El Akita El Akita es un can que atrae, impresiona y fascina por su físico y por su elegancia que posee. Pero antes de adquirir uno hay que conocer bien sus características, pues no es un perro que le convenga a todo el mundo. Aunque el aspecto de eso de peluche no lo parezca, es un perro con mucho carácter y difícil docilidad. Los números de abandono en esta raza son altos y eso puede ser dividido a su fuerte carácter dominador. El perro Akita Inu son de talla grande y constitución fuerte y poderosa. Su elegante porte nos transmite toda la nobleza y señorío que la raza posee. Su cráneo es proporcional al tamaño del cuerpo. Posee una frente ancha y un cuello grueso y musculoso, libre de papada. La nariz es generalmente de color negro y los labios son de color negro, aunque la lengua generalmente es rosada. Su cola, de implantación alta, es gruesa y la lleva vigorosamente enroscada sobre la espalda. Su pelaje es en la capa externa liso y duro y en la capa interna fino y abundante. Los Akitas tienen una longevidad media de unos 10 años y el peso es de unos 30 a 50 kilogramos. Muchas gracias por ver este vídeo y si queréis vídeos similares no dejes a visitar nuestra página de animales de Uncomo. Hasta pronto.